Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Este es el segundo video de este sábado de las compras que hice en La Merced, en Plaza Mesones y un poquitito de peña, porque si vieron mi video anterior quedé pobre ya llegando a la mitad del camino, pero creo que logramos casi toda la lista de esta semana. Y bueno, las compras pasadas fueron del Mercado San Ciprián y estas son de Plaza Mesones. Yo forzosamente tengo que pasar cada sábado a Plaza Mesones porque siempre tengo encarguitos. En el video antepasado, si recordarán que les enseñé estas gomitas, pues gracias a Dios se me vendieron bastante bien y esta vez tuve que volver a pasar por ellas. Compramos cuatro gomitas de Minecraft. Estas son desarmables, son como legos, pero en realidad todo es gomita y estas las vas a encontrar en Plaza Mesones, en el local 95. Esas gomas tuvieron un costo de 40 pesos. Esas gomas en mi local se venden en 75 pesos cada gomita y esas cuatro pues ya son pedido, entonces se tiene que llevar. Mientras la gente lo pida, uno tiene que estar comprando. Y ahí mismo, según yo, nada más iba por las gomitas, pero pues ya, ya me irán conociendo. Compramos dos gomitas de astronauta de 13 pesos que la verdad están bien bonitas, me gustaron mucho. De hecho yo tengo todavía bastante goma de las compras pasadas, pero estas gomitas me gustaron mucho. Están bien elaboradas, la verdad es que sí vale la pena, me gustan los detalles, vienen muy bien hechas. Y estas tuvieron un costo de 13 pesos y estas en mi local se van a dar en 30 pesos. Hacía ya tiempo que no compraba la libretita mágica o la libretita carbonizada como yo la conozco. Esta tuvo un costo de 8 pesos, estas libretitas. Estas son negras, ya se las había enseñado en algún video. Son negras y cuando tú vas raspando lo que quieres escribir va saliendo el color. Y estas en mi local se venden en 15 pesos cada libretita. Ahí mismo compramos estos que son marca texto y pluma. Aquí viene la pluma y este es el marca texto. Estos creo que no son de aroma. De hecho estos ya son, pues ya creo que hace dos años, hace año y medio que empecé yo a traerlos. Y los dejo de traer por temporadas y después vuelven a estar de moda y otra vez se vuelven a traer. Estos tuvieron un costo de 30 pesos, se les llama jeringa. Y yo en el local los doy en 10 pesos cada uno porque es marca texto y pluma. Entonces estos a los niños les encantan también, se venden muy bien. Y ahí mismo yo dije, bueno ya, no más, no más Laura, por favor. Pero no, de pronto volteé y vi esta belleza. Vean nada más. Esta es una plumita, pero es un inodoro. Estas tuvieron un costo de 20 pesos cada plumita. Y estas en el puesto las voy a dar yo en 40 pesos cada plumita. Vean, pero qué belleza. Yo sé que a alguien le tienen que gustar, no sé. Están súper bonitas, me gustaron mucho, espero que se vendan. Y bueno, esas tuvieron un costo de 40 pesos. Este local lo vas a encontrar en Plaza Mesones. Es la segunda puerta si vienes del metro Pino Suárez. O es la cuarta o quinta puerta si vienes de la Merced. Entonces ahí está. De hecho son, tú llegas a la puerta y ahí está, luego, luego. Se van a ver luego, luego estos locales porque son los que están justo enfrente. Ahí mismo en Plaza Mesones pasé otra vez con el señor. Ya investigué bien el número de local y su local es el número 89. De hecho, en el pasillo donde compres esto te vas a ir todo derecho. Y ahí vas a llegar al local 89, que es casi la mitad del pasillo, a la mitad. Y ahí pues compro yo mis portacredenciales. Ahora con el nuevo ciclo pues se venden bastante bien porque les entregan credenciales nuevas. Y esto se vende bastante bien. Estas tuvieron un costo de $9.50. Y estas, bueno, pero aquí estoy viendo que me puso cuatro. Cuatro y yo traje cinco. Ah, no, sí, traje cuatro. Perdón, perdón. Estas tuvieron un costo de $9.50. Y estas en mi local yo las doy en $20 pesos. Cada portacredencial. Ahí mismo compré mis post-it. Siempre tengo post-it por cualquier emergencia. Luego pasan los papás o se les olvida algún recado y esto. Y estos tuvieron un costo de $10 pesos. $11 pesos. Y estos en el puesto los doy yo en $20 pesos. Cada uno. Ahí también compré estos. Que estos sí tuvieron un costo de... En las flechas de $7.50. Estas son... Estas dividen las libretas. Es para que marques... Bueno, sí, para que dividas tus libretas. Y estas las doy en el puesto yo en $15 pesos. Aparte de eso, compré mis dos juegos de geometría. Flexibles. Estos tienen un costo con el señor de $15 pesos. Y estos en mi local se venden en $30 pesos. Y en las gomitas de Minecraft vi estos marcatextos color pastel. Pero en el puesto de Minecraft, en el $95, tenían un costo de $30 pesos. Creo $35 pesos. Algo así. Entonces dije, no, sí están muy bonitos, pero sí están caros. Entonces dije, no, mejor esos en otra ocasión. Y aquí con el señor, estos mismos marcatextos color pastel tuvieron un costo de $18 pesos. Las seis piezas por $18 pesos. Y estas las voy a vender yo en $45 pesos en el puesto. Este fue ahí. Ese es el local 89. Justo enfrente de este local es donde venden todas las cositas kawaii. Todo lo más bonito. Sí está un poco elevada lo que vende ese puesto. Pero sí está bien bonito. Si lo quieres para un uso personal, date una vuelta en ese local y vas a encontrar cosas bien bonitas. Después del local del señor del 89, a dos locales, pero enfrente, no recuerdo ese local cuál es. Y es que sus notas ahí siempre las dan así. Entonces, pues no. Pero si vas a buscar las portacredenciales, que es el local 89, dos locales después, hacia adentro vas a encontrar este local. Y aquí es de unos muchachos. Compré estas tres plumitas. De hecho, estas tres plumitas también ya son modelos pasados. Pero en cuanto las llevo siempre se venden. Estas plumitas tienen un costo de $10 pesos. Y yo en el local las tengo en $20 pesos cada plumita. Y están bien bonitas. Y ahí mismo compré estas. La verdad es que sí se me hicieron un poco caras. Me gustaron muchísimo. Yo creo que por eso las compré. Pero sí, en realidad, están un poco caras. Yo me imagino que en Peña hubiera podido encontrarlas un poco más económicas. Estas libretitas son de dibujo. Y vienen en su estuche con su pluma. De agua. Esto es como lentejuela. Y el helado, pues viene en 3D. Viene salidito. Y estas tuvieron un costo de $70 pesos cada libreta. La verdad es que no sé qué precios poner en esta. Voy a tener un margen de ganancia un poco pequeño. Todo por alocarme. Es que sí estaban bien bonitas. Por ejemplo, esta. Eso que se mueve son cristalitos. Y lo de abajo es confeti de corazón. Entonces sí están súper bonitas. Súper bonitas. Ojalá Dios quiera se me vendan. Voy a ver si las doy entre $100, $110 pesos. Para que salgan rápido y no las tenga tanto tiempo yo ahí. Bueno, pues esas las puedes encontrar ahí en este puesto. Y de hecho me paré en ese puesto porque tenían estos exhibidos. Estas son como micas en 3D para calcar las letras. Y la verdad es que me gustaron. Tenían toda la docena. Estas solamente te las van a vender por docena en ese puesto. Y la docena tiene un costo de $180 pesos. Pero la verdad es que a mí me gustaron mucho. El material viene súper resistente. Viene grueso. Y los diseños que traen me encantaron. Son para que calquen. Vean. Son así. De este tipo. Para que hagan sus dibujos los niños. Y la verdad es que los modelos que traen están súper bonitos. A mí me gustaron mucho. Y estas micas yo las voy a dar en el local en $30 pesos cada una. Porque es que sí. La verdad es que viene bien detallada. Bien elaborada. No se aprecia muy bien en mi cámara. Pero todo viene bien detalladito. Las divisiones. Todo para que lo calquen los niños. Viene muy bonito. Esto es algo de lo nuevo que vi esta vez en la plaza. Esta no lo había visto. Entonces pues dije no, sí. Me arriesgo y me los llevo. Vean. Los diseños vienen completamente diferentes. Vean este de princesitas. Qué bonito. Este me pudo fascinar. Para los niños que quieren hacer algún dibujo o alguna manualidad. Ya nada más calcan su pececito. Y ya lo tienen. Vean este de piratas. El de la granja. Y el de las mascotas. Vean qué bonitos. Bueno, pues estos los van a encontrar ahí en Plaza Mesones. Y pues ya estaba yo por ahí. Ya dije bueno, pues ya estoy aquí. Vamos a ver si en mi local favorito les llegaron las portacredenciales. Yo vi algunos comentarios donde me decían que o me daban el consejo de que fuera yo a Plaza Central de Mayoreo. Yo dije sí voy a ir porque ahí me comentaron que las portacredenciales estaban en 45 pesos. Y como yo no las había encontrado dije no, esta vez sí me voy a Central de Mayoreo y las busco. Porque a mí en estos momentos se me están vendiendo bastante bien. Y sí he batallado para encontrarlas. Entonces bueno, este es mi local favorito de Plaza Mesones. Es al que les digo que son los gemelos porque son un par de hermanos que se parecen muchísimo. Este es el local 129 y está enseguida de donde venden las miquitas. Y bueno, llegué al puesto y entonces empecé yo a revisar. Y de pronto vi que había bastante portacredenciales. Acababan de llegar, de hecho apenas las estaban colgando. Entonces dije no, yo creo que las compro de una vez ahorita. Y ya no me arriesgo a ver si están o no están en Plaza Central. Ya cuando pues no sean tan urgentes para mí porque ahorita se me están vendiendo muy bien. Pues ya me daré una vuelta en Plaza Central y ya checaré que si las tienen o no. Pero bueno, estas portacredenciales son iridicentes. Ya se las había yo enseñado en algún otro video y estas se me vendieron muy bien. Son de conejo y son de osito. Y ahora sí traen el mismo color todas. La vez pasada sí tenían colores diferentes. Pero ahora es el mismo color. Y estas portacredenciales tuvieron un costo de $13 pesos. Y yo estas en mi local las doy en $30 pesos cada portacredencial. Se va en $30 pesos de este material. Y como a mí las que me urgían eran las de acrílico, pues sí encontramos. Y encontré modelos nuevos. Entonces pues sí, la verdad es que sí me las traje. Ahora sí como que no me quise arriesgar. Vean, mi cámara no lo enfoca muy bien, pero es una paletita. Vean. Y trae sus cristalitos. Este está súper bonito. También encontré este modelo nuevo que es de gatito. Pero estas sí corran. Si realmente les interesan estas, vayan y dense una vuelta ya porque estas están volando. Y me comentaba el muchacho que estas las suelen retener mucho en aduana. Por eso es que tardan mucho tiempo en llegar. Vean. Esta zanahoria. Bueno, esta ya la había yo traído en algún otro video. Ahora sí contesté estrella y es que criga florecita. Y es que a mí me las piden estas para niños y niñas. Porque en realidad son para las mamás las que recogen a los niños. Pero pues tienen que tener el rosa y el azul para el niño. Vean esta. Esta me pudo encantar. Vean qué belleza. Son como cerezos. Y aparte vienen así como en 3D. Esta está súper bonita. Todas estas tuvieron un costo de 50 pesos. Esta es otra paletita. Pero esta es verde. Y la última es este gatito. Sus ojos son cristales negros. Y está bien bonito. Aquí en mi nota nada más marca 8. Y yo tengo 10. Les voy a decir por qué. Yo había comprado un gatito café. Pero ya cuando los revisé venía demasiado rayado. Entonces fui a que me lo cambiaran. Y le dije. ¿Me puedes cambiar por un gatito gris? Sí, sí te lo cambio. Ah, bueno. Y entonces vi este gatito blanco y dije. Ay, no. Entonces dame el gatito blanco y dame otra paleta. Para que pues tenga yo un poquito más novedad. Por eso es que tengo 10. Pero nada más en la nota aparecen 8. Y estos tuvieron un costo de 50 pesos. Y estos la verdad es que yo los doy en 75 pesos. Para que no se me queden y la mica no se raye. Trato de sacarlos lo más rápido posible. Pero sí he estado pensando muy seriamente en subirlos a 80 pesos. Porque esas portacredenciales yo las he visto en las plazas. Y en algunos centros comerciales en 80, de 80 a 120 pesos cada portacredencial. Entonces estoy yo entre, todavía no lo pienso bien, todavía no lo he meditado. Pero no sé si subirlo de 75 a 80 pesos o ya dejarlo así. Eso ya lo veré. Este, ya lo meditaré con la almohada. Y ahí mismo pues encontré estas bellezas que también son portacredenciales. Estos son nuevecitos, estos no los había visto. Traen cascabel y traen pompón. Y el decorado que traen es de tela, es como bordadito. No se enfoca muy bien, trae un botón cosido. Están bien bonitos sus ojos. O sea, los detalles vienen bien bonitos de estos. Y estos también tuvieron un costo de 50 pesos. Estos sí definitivamente los voy a dar en 80 pesos. Porque este es modelo nuevo. No me quise traer más porque una tenía que comprar otras cosas. Y dos, pues quiero ver qué tal se venden estos. Porque la mica es diferente. La mica que les mostré anteriormente es de acrílico. Y esta sí es de plástico. Entonces no sé qué tanto se venda esta. Pero por los detalles pues están bien bonitos. De estas solamente me traje tres y tuvieron el mismo costo. Y compré estos porque estos siempre se me venden. Entonces trato de llevar por lo menos. Y como ahora no pasé con el señor de los stickers. Pues dije, para que se vea un poco diferente vamos a llevar estos. Estos tuvieron un costo ahí mismo de 10 pesos. Estos vienen como tornasol y vienen así como infladitos. No son planos. Están bien bonitas estas. También tuvieron un costo de 10 pesos. Aquí en la estrella trae como varias estrellitas. Si lo vas despegando trae tres estrellitas. De diferente tamaño. Y bueno, estas que son de cajón que tengo que traer por lo menos una o dos diferentes a la semana. También tuvieron un costo de 10 pesos. Y es todo esto que te enseñé. Lo vas a encontrar en el local 129 de Plaza Misones. Y me pidieron unos mini borradores. De estos borradores hay grandes. Y estos son los mini. Yo creo que miden como unos 10 centímetros. Para los niños de preescolar y los primeros grados de primaria. Y este paquete con 5 mini borradores tuvo un precio de 35 pesos. Y yo cada mini borrador en el puesto lo doy en 15 pesos cada uno. De hecho te salen más económicos los borradores que son más grandes. Creo que el paquete de 5 borradores está en 25 pesos. Y estos como vienen más chiquitos, más curiositos. Pues los dan a 35 pesos. Y creo que de Plaza Misones fue todo. Sí, de Plaza Misones eso fue todo. De ahí yo tomo toda la que es la del Carmen. Y me voy hacia pues lo que es Peña, lo que es República de Bolivia, Colombia, todo eso. Pero antes de pasar justo atrás del palacio. Hay un puesto al que yo me encanta ir. Pero me encanta ir nada más por plumas. Ya se los había comentado creo que también en algún video. El local se llama Cositas y Más Cositas. Y este lo encuentran en correo mayor número 28. Está justo atrás del palacio. Ahí lo van a encontrar. Venden todo lo que es de pasta, todo lo que es tejido, todo lo que es bordado. Venden portamoños, venden alajeros de madera. Venden todas las cositas hechas a mano. Las vas a encontrar ahí. Yo por lo regular solamente me enfoco en las plumas. Porque lo demás es un poco más caro. Y como yo estoy en... Pues sí, al aire. Soy ambulante. Toda la tierra y todo eso daña esa clase de mercancía. Entonces no me arriesgo mucho a traerla. Solamente las plumas. Y eso porque se me mueven muy rápido. Las plumas tuvieron un costo de $14.50 cada plumita. Y son estas. Ahorita que está toda la onda... Bueno, todavía alcancé una frida. Vean. Pero ahorita ya entró toda la onda de Halloween. Y en esta tienda siempre ponen... De temporada la ponen muchísimo antes de que llegue. Y se les agota súper rápido. Y una vez agotándoselas... Perdón, agotándoseles, ya no lo vuelven a surtir. Entonces de estas sí trato de llevar... Antes de que se llegue el mero día, trato de llevar algunas. Para que no se acaben cuando realmente se empiezan a vender. Y estas yo en el local las doy en $30 pesos cada una. La verdad es que estas... Hasta ahorita ha sido el mejor lugar donde yo las he encontrado al precio. Porque estas también las venden en Plaza Mesones afuera. Con una señora que trae una canasta. Pero cada plumita de estas... Ella la da en $25 pesos. Entonces aquí las vas a encontrar en $14.50. Es muy buen precio. Y de veras, les iba a comentar ahorita que estoy hablando de la del Carmen. Hoy justamente... Yo voy con mi esposo. Esta vez me tocó ir con mi esposo a surtir. Y claramente vio como... Bueno, es que deben de tener mucho cuidado. Porque él vio claramente como empezaron a trabajar estos... A los que se les llaman carteristas. O a los que te roban con dos dedos. Veníamos mi esposo y yo. Y adelante venía una familia. Entonces atajaron al señor. Ahí en la banqueta. Te atajan. Yo por lo regular... Yo les recomiendo mucho que cuando vayan al centro. Y sobre todo caminen en lo que es la del Carmen. Siempre váyanse por abajo de la banqueta. Porque arriba de la banqueta... Se da eso mucho de robar. De bolsear a las personas. Porque son 5 o 6 personas que te atoran ahí. Que te aprietan como si de verdad hubiera muchísima gente. Y entre todo el apretujón... Te quitan cartera. Te quitan dinero. Te quitan todo. Y en esta ocasión le tocó ver a mi esposo. Entonces justo cuando le iban a sacar el celular al señor. Mi esposo le dijo... Oiga, disculpe. Si me puede decir. Y entonces a la hora de voltear al señor. Pues el ladronzuelo este... No le quedó más. Más que... Ver feo a mi marido. Y darse la vuelta. Y echarse a correr. Por lo regular siempre traen una bolsa negra. Porque con esa bolsa negra cubren la mano en cuanto te están bolseando. Entonces... Si es muy riesgoso estar en el centro. Pero si... Si también la puedes librar mucho. Si vas atenta. Si vas a lo que vas. A lo mejor si te perderás de una que otra cosa que vas viendo. Pero... Siempre a lo que vas. Yo por ejemplo no me gusta irme en... En la banqueta. La verdad es que yo nunca voy en la banqueta. Siempre me gusta ir abajo. Aunque después me regañen y... Y hay carros que pues también me digan mis cosas. Pero prefiero mil veces ir abajo a ir arriba. Porque siempre es arriba donde te atajan entre varios. Y ya te quitaron tu celular. O ya te quitaron el dinero con el que contabas ese día. O cualquier cosa. Y esto pasó justo después de la tienda. Justo después de la tiendita pasó esto. Y ya llegando a la hemeroteca. Pues ya estaban dos señores con un oficial. Diciéndole que pues los acababan de asaltar. Que acababan de sacarles las cosas del pantalón. Y pues ya no se puede hacer nada. Porque incluso hay oficiales que están coludidos en esto. Entonces una vez que te pasa. Ya no hay quien te ayude ahí. Entonces... Pues vayamos siempre bien atentas. Bien alertas a lo que estamos. Para que todo salga bien. Para que lleguemos con bien a nuestra casa. Y para que pues logremos surtir el poquito dinero. O el mucho dinero con el que vas. Pues hay que aprovecharlo. Y hay que cuidarse siempre. Nada más quería decírselos así como datito. Y bueno de ahí nos fuimos a Colombia. Y a ver. Después de la hemeroteca está... La calle de Colombia. Colombia. Discúlpenme por favor. Discúlpenme mucho. Porque yo confundo mucho la calle de Colombia. Con la calle de Bolivia. Y ahorita se los voy a aclarar en este video. En la calle de Colombia. Y esquina con Girón. Calle Girón. Callejón Girón, perdón. Vas a encontrar el mercado Abelardo. Que es donde venden los... Que es el mercadito de juguetes que yo les decía. Se llama Abelardo. Y lo vas a encontrar en República de... Que diga en Colombia. Esquina con Callejón Girón. Ahí vas a encontrar lo que es el mercado de los juguetes. En esta ocasión pasamos nosotros por algunos juguetes precisamente a este mercado. Acuérdense bien. Colombia. Esquina con Callejón Girón. Y... Pasamos a este local que es el 53. Y aquí compramos estos muñequitos. Que se me venden a mí muy bien. Trato de traerlos no muy seguido. Porque sí son un poco caros. Pero... Aquí está. Cada juguetito de Freddy nos costó en 56 pesos. Y Fortnite nos costó en 79 pesos. Estos son los muñequitos de Freddy. Y estos son los que tienen un costo de 56 pesos. Estos en mi local yo los doy en 100 pesos. 110. Y es dependiendo de cuántos accesorios traiga. La verdad es que no he encontrado un local que me los dé más económicos. Aquí hay de dos sopas. Este local te los vende ya con su bolsita de celofán. Bien acomodaditos. Para que tú nada más llegas y los exhibes. Y vienen bien armaditos y todo. Pero este mismo local tiene un pseudo local o una como mini bodeguita dentro del mismo mercado. Y ahí te los venden sin celofán. Te los venden sin armar los mismos monos. Y les bajan 5 pesos. Entonces si vas a llevar ya por mayoreo. Pues te conviene mucho irte mejor a su bodeguita que está dentro del mercado. Porque te los dan... Tú los armas. Tú los acomodas. Tú todo. Pero ya te ahorraste 5 pesos. Si ya los quieres nada más para exhibir. Bueno pues es ahí en el local 53. Donde te los van a dar armaditos con celofán. Ya listos con la presentación. Ya nada más para que se vendan. Este es el marshmallow del que hablan ahí. Este es un marshmallow grande. La verdad es que sí he traído yo marshmallow. Pero este es del nuevo modelo. Trae su grabadora. Le prende su mazo. Y le prende la cabeza. Y este sí está grandecito. Este tuvo un costo de 79 pesos. Y este yo en el puesto. Porque aparte trae esta diamantina aquí. Bien bonito. Este lo voy a dar yo en 130 o 140 pesos. Viene bien bonito este muñequito. Viene bien hechecito. Y bueno. Ese fue en Colombia. Esquina Callejón de Girón. Y después de ahí caminamos hacia República de Bolivia. Esquina Callejón de Girón. Y es donde encuentras todo lo que es el juguete americano. El juguete de importación. De hecho en todo Callejón de Girón. Vas a encontrar puro juguete. Hace rato me preguntaban de dónde podían encontrar las pistolas de hidrogel. Bueno las pistolas de hidrogel y de balines. Las vas a encontrar en ese callejón. Callejón Girón. Y los trompos y los yoyos los vas a encontrar en la calle de Colombia. A la mitad. Donde venden todas las lombrices, lagartijas y todo eso de plástico. Ahí vas a encontrar los trompos. Y bueno. Nos fuimos a Bolivia y Callejón Girón. Y compramos estas que se nos vendieron bastante bien. Son las arenas kinéticas. Arena mágica. Esta tiene un costo de 20 pesos. Y yo en el local lo doy en 40 pesos. Incluso he visto varios videos de ventas en internet. Y estos los llegan a poner hasta en 100 pesos. Entonces bueno. Pues ya es lo que te comentaba. Cada quien pone el rango de ganancia. Dependiendo de cómo se maneje su negocio. Este que ya se los había enseñado la vez pasada. Que es un migitorio. Este tuvo un costo de 20 pesos. Nosotros en el puesto lo damos en 40 pesos. Y no sé si se acuerdan que la vez pasada traje un conejito. Bueno. Ahora traje un gatito. Pero vean nada más qué belleza. Porque vean sus pestañas. Qué bonito. Bueno. Estos ya subieron de precio. La última vez que yo los compré. Estaban en 130 pesos cada uno. Ahorita ya los están dando en 140 y 150. Y me comentaba la señora. Que de aquí en adelante van a empezar a subir. Porque como ya se viene toda la temporada de Reyes. Pues ya todos los juguetes. Sean quedados o no. Empiezan a subir. Así es que si a ustedes les interesa invertir en juguete. O van a vender para Reyes. O alguna cosa. Váyanse de una vez ahorita. Porque ya desde ahorita empieza a subir todo esto. Este tuvo un costo de 140 pesos. Y yo en el local lo voy a dar en 280 pesos. Y ahí mismo en calle Bolivia. Es donde venden todo lo de los peluchitos. Todos los peluches que yo les he mostrado. Los encuentro yo ahí. Y esta vez nos pidieron Snowball. Estos fueron los que trajimos. Trajimos de dos precios. Este es el más económico. Este tuvo un costo de 85 pesos el Snowball. Si viene un poco más este. Más tosco al hacerlo. O sea si viene con detalles un poco más visibles. Más burdos. Se le notan algunas costuras. Pero bueno. Pues está bastante bonito. Y si quieres un peluche económico. Ahí lo puedes encontrar también. Este nosotros lo vamos a dar en el puesto. En 180 pesos. Y encontramos un Snowball muchísimo más bonito. De un peluche de un poco mejor. Un poco más calidad. El peluche se siente más suavecito. Las costuras. De hecho el material cambia bastante. Las costuras no se notan. No tiene bordes. O sea está más hechecito. Más bonito. Y este tuvo un costo de 135 pesos. Y este nosotros en el local lo vamos a dar en 210 pesos. Ahí hay infinidad de puestos de peluches. Ahí nada más es de que tú te dediques a buscar calidad precio. O lo que tú vayas a meter. O los personajes que te interesen. Y ahí es puro peluche. Recuerda es en calle Bolivia. Callejón Girón. Esquina Callejón Girón. Y bueno. Después nos fuimos por unas lapiceras que me encargaron. Ah bueno no. Les comento. Porque esto fue precisamente en calle Jón Girón. Solamente armé esos. Para que vieran que legos pueden encontrar ahí. Estos grandes tuvieron un costo de 50 pesos. Y nosotros en el puesto los damos en 110 pesos. O 100 pesos. Dependiendo de cuántos accesorios traiga. Y los chiquitos tuvieron un costo de 25 pesos. Bueno 25 pesos cada uno. Pero si tú llevas más de 10 legos. Te los bajan a 23 pesos. De estos chiquitos. Y estos nosotros en el puesto los damos en 50 pesos. 55 pesos. Dependiendo de qué tan elaborado. Y qué tantos accesorios tenga. Esto lo vas a encontrar ahí en calle Jón Girón. De hecho los legos también los puedes encontrar en Plaza Peña. Este. La de importadores. La 17. Ahí abajo de las escaleras. Hay una chinita que también te vende los legos. Pero ella sí te los vende solamente por serie. Si los quieres solitos. Te conviene más calle Jón Girón. Si los quieres ya por serie. Y por bastantes. Vete a Plaza 17. Y ahí los vas a encontrar más económicos. Pero sí por serie. Y bueno de ahí nos fuimos a la calle que está aledaña. A la calle que está atrás. Híjole de verdad que yo traté de apuntar el nombre. Porque lo pedí y todo. Pero mis jeroglíficos son. Son este. Se llama Torres Quintero. La calle se llama Torres Quintero. Ya logré descifrar esos jeroglíficos. Se llama Torres Quintero. Y está justo atrás de Callejón Girón. Rumbo a Plaza Peña. Compré estas lapiceras. Me encargaron algunas lapiceras. Ya no pude yo llegar a este. A la Plaza Central de Mayoreo. Porque allá hay unas que me gustaron mucho. Pero pues ya no pude llegar. Entonces. Compré estas. Tuvieron un costo de $17 pesos. Ahí en Torres Quintero. Con una señora que también se dedica a pura lapicera. Yo las traje transparentes. Porque a mí me las están pidiendo color transparente. Para sus. La verdad es que no sé que vayan a meter aquí. Si instrumentos musicales o plumones. Entonces los quieren para los niños de preescolar. Pero las quieren transparentes. Para que ellos ubiquen rápido sus. Sus colores creo. Y estas tuvieron un costo de $17 pesos. Y en el puesto van a salir en $35 pesos. Porque aparte viene bien bonita. Es un material grueso. El cierre está resistente. Y trae los detalles iridescentes de las estrellas. Entonces este se va en $35 pesos. Cada lapicera. Después de esto. Creo que. Pues creo que ya llegué a Peña y Peña sin dinero. Entonces lo único que me alcanzó para comprar. Fue mis libritos que no me pueden faltar. Mis tres docenas de libritos. Estas las tengo que tener de ley. Ahorita nada más les muestro estos. Pero de estos si traigo yo bastantes libros. Estos recuerden que los encuentran. Afuera de Plaza Beijing. Y tienen un costo de $3.50. Arriba de 12 piezas. La verdad es que la pareja que vende ahí. Tiene bastante variedad de libros. Y te atiende bastante bonito. Y bueno. Creo que ahora sí fue todo. Fueron todas mis compras de este sábado. Les prometo. Les prometo que ahora sí. El sábado que viene empiezo de Peña. Para que llegando a Mesones ya no tenga dinero. Pero ya sea feliz con la mercancía de Peña. Voy a empezar ahora por el otro lado. Porque siempre me pasa así. De verdad es que no aprendo. Pero bueno. Ha sido todo. Yo espero seguir aclarando sus dudas. Síganme comentando. La verdad es que hay sugerencias que me hacen que voy a tomar mucho en cuenta. Voy a tratar de darles las calles correctas. Las ubicaciones correctas. Los precios correctos. De a cómo me los dan. Y pues ayudarles tantito de a cómo los doy. Si escuchan ese cascabelito es porque tengo aquí a una de mis meninas dando lata. Creo que es la única que me está acompañando a esta hora. Y bueno. Pues muchísimas gracias. No me canso de agradecerles. No me canso de agradecerles todo el apoyo. Todos los likes. Todos los comentarios. Siempre hay que trato de contestar comentarios buenos y comentarios malos. Porque también las críticas nos ayudan bastante. Dicho digo de hecho ustedes me están ayudando bastante. Si no fuera por ustedes no hubiera. Yo no me hubiera atrevido a ir al mercado de la merced. A traerle algunas otras cosas. Pero bueno. Muchísimas gracias. Espero estarles ayudando. Espero que mis videos pues les ayuden aunque sean algo. O por lo menos los entretengan. Y pues nada. Yo quisiera decirles muchísimas cosas. Pero ya no sé qué más decir. Pasen un excelente fin de semana. No dejen de sonreír. Cuídense mucho. No sé. Anímense. Dicen que hay que abrir la puerta y desempolvar los sueños que tienes ahí guardados de años. Hay que sacarlos. Hay que trabajarlos. Hay que seguir creciendo como personas. Hay que ser felices. Siempre hay que ser felices. Con lo que hagas pero siempre feliz. Yo les deseo y les mando la mejor de las vibras. Muchas bendiciones igualmente para ustedes. Muchas gracias por seguirnos apoyando. Y pues nada. Pasen un excelente fin de semana. Inicien una bonita semana. Un bonito lunes con toda la actitud. Muchos abrazos. Que tengan linda noche. Bye bye. Bye bye.